Buen día, Juan Darío. Buen día a los técnicos y técnicas. Buen día, Senador. ¿Cómo estás? Sí, sí, es súper. Tenemos dentro del día el proyecto que declara área silvestre protegida bajo dominio público con la categoría de paisaje protegido. Sí, Peña de Valle, Peña de Juan Darío. Tenemos que dictaminar ahora y luego para que se pueda poner a consideración de los otros colegas que no están participando, que puedan acompañar con la firma del dictamen correspondiente favorable. El senador Keynes fue consultado en la realidad y está de acuerdo también en acompañar este proyecto. ¿Qué es lo que tenemos en esto, colega de Juan Darío? ¿Tenés alguna opinión de Juan Darío? El senador tiene que habilitar su micrófono. Juan Darío, ¿Tenés alguna opinión al respecto? Un micrófono. Juan Darío no está habilitado. Ahora sí estoy habilitado. Estamos por la aprobación, presidente. Gracias. Y lo mismo de cuando acompaña el senador Keynes, luego vamos a poner a consideración de los otros colegas que están participando. Se pueden acompañar con la... Correctísimo. Los dos proyectos. Los dos proyectos. La aprobación. Los dos proyectos de... Yo creo que es uno de los sitios históricos de la guerra del protagonista paraguayo, Bernardino Caballero. Sí. Y el otro va a preservar el área sin derecha protegida de los altos de los ingleses de mi querido distrito de Zabucayo. Claro. De hecho, los dos proyectos vamos a aprobar con modificaciones. Senador Kencho acompaña y yo vamos a poner a consideración de los otros colegas que van a acompañar el dictamen de aprobación y modificaciones. Perfecto. Muchas gracias. Ya. Y tercero, el otro que está en el orden del día también. El proyecto que aprueba el acuerdo para el establecimiento de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión y los contratos de prensa suscrito entre la ANDE con el Banco Eterno de Sartorio por un monto de sesenta millones de dólares de los Estados Unidos de Argentina. Bueno, esto para la consideración de este proyecto lo hemos convocado al presidente de la ANDE y hemos recibido una manda firmada por varios pobladores preocupados por el tema de la obra y que puede afectar el tema de los emprendimientos familiares y también ambientales. Sobre eso hemos abordado con el presidente de la ANDE y él mismo explicó que el proyecto en sí contempla audiencias públicas, vocatorias, mitigaciones, compra de, en este caso de las somas afectadas también, el pago correspondiente del proyecto para la gente afectada o que va a realizarse la obra. O sea que la preocupación de la población está contemplada en el proyecto antes de la ejecución. Se hace audiencia pública, consulta y solución como corresponde y como participación de la gente del MAD para ese emprendimiento. Entonces, con esa salvedad y explicación tanto del presidente y considerando la preocupación de los pobladores afectados de la obra que va al distrito de Valenzuela, con niñera, con niñera, está totalmente contemplada. Entonces, pongo a consideración en el caso de Juan Marilú, que estás participando, a ver si te dejamos la opinión, y o para que podamos aprobar este proyecto que está en el orden del día de mañana. A consideración, Juan Marilú, ¿estás de acuerdo con esta salvedad para la aprobación de este proyecto? Gracias, Juan Marilú. Juan Darío ¿Tiene alguna opinión con relación al proyecto que está en el orden del día para mañana el proyecto de la desprestación? No entendí Juan Darío ¿Tiene alguna opinión? Juan Darío ¿Me escucha? ¡Gracias! 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 Ya realizamos El tercer punto de vista es la aprobación. Por la aprobación. Por la aprobación también. Por la aprobación. Sí. Con la salvedad de las explicaciones que dio el presidente de la ANDE y considerando la preocupación, nota de por medio presentado por los pobladores, que serán convocados y también se hará audiencia pública con participación del MADES para, en este caso, el emprendimiento sea considerado el tema que afectan a familias, a pobladores y el tema ambiental. Con esa salvedad, entonces, aprobamos el proyecto que está en el orden del día. Y el último, Juan Darío, es para, en este caso, ratificarnos con la sanción nuestra del rechazo del que crea la Comisión Nacional de Gestión Sostenible de la Cuenca del Río Tebicuareja. Es para ratificarnos. Es nuestra posición. Versión Senado. Perfecto. Acompañamos la versión Senado. Gracias, Juan Darío. Entonces, vamos a poner a consideración de los otros colegas. Y otro punto específico es que está en el orden del día, pero el tema del acuerdo sobre problemática histórica de las tierras de Marina Cuec, que hubo acuerdos entre toda la institución, en la comunidad, de un trueque entre, en este caso, el Ministerio del Ambiente e INDER, para dar solución, y que está en el orden del día de jueves, de mañana. Es para acompañar un poco la aprobación. Todo de acuerdo de consenso de este proyecto también. Habiendo acuerdos de las partes involucradas, Presidenta, acompañamos. ¿Cómo? Acompañamos ese planteamiento, habiendo acuerdos de las partes. ¿Escuchaste, Presidente? ¿Escuchaste, Presidente? Yo no tengo retorno, tengo congelado ahí la figura del Presidente. Parece que está teniendo inconvenientes con alguna conexión. Acá le cedo mi computadora, señor Senador. Por favor. No, Maldo, yo estoy de acuerdo con lo planteado, Presidente. Está de acuerdo. Gracias, Juan Darío. Es para homologar el acuerdo que, a nivel entre instituciones, tanto del MADES con el INDER y la población incluida. Es un trueque. Entonces, para acompañar eso, Juan Darío. Gracias, Juan Darío. Y con esto tenemos, por concluido, en este día, en el día de hoy, nuestra reunión de comisión. Gracias a los compañeros y compañeras técnicos y técnicas, Juan Darío. Muchas gracias. Muchas gracias y buen día para todos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Nos vemos mañana. Gracias.